Nosotros tenemos un grupo de poetas que se llama Pemás a la Carta, que es online, que es un grupo cerrado, un grupo de poetas. Nos enganchamos con una poeta y íbamos tirando cada uno una estrofa o un verso. Un cadáver exquisito. Claro, fue naciendo esto, pero... Pero no es de cadáver. No, no, nació así, en diez minutos menos. Y quedó armado así, y la poeta es Andrea Córdoba, y quien les habla de ella por eso es Oda al Viento. La brisa es el murmullo que llega a mis oídos, una guía. Atraviesa instrumentos creando melodías, no es poco. En notas de colores, acariciando los contornos del silencio. La poesía se hace viento, brisa, caricia callada. Roce en la mejilla de los niños, en las brazas. Juega como barrilete electrón, arcoíco en pulsaciones de sangre. Besos perdidos, de piel ausente, invisible pero certero. Atento, al compás de las hojas. Otoño lejano, primavera adolescente. Arremolinado sueño, etéreo, entre tanto otoño seco. Empolvoreando esperanzas, encanto de cigarras. Al unísono, con las rosas del tiempo, el pone es alimento viajero. Las avesas desan inquietas las nervaduras de la piel. Se hacen escarcha amarilla. El sol acompaña el vuelo, silba la esperanza. Acongojada la tristeza, calla, se esconde en las lámparas del cielo. A soplos de luz, el viento besa los labios del ocaso. Humedeciendo los deseos de sojabar el corazón encarcelado. Con fuerza, abre todas las puertas de imposibilidades remotas. Penetrando la luz hasta ser fecundo en el vientre de los sentidos. Tiene fe y silba bajo la brisa. Se hace beso, verso vivo, mujer distante. Muchas gracias.